El Club de Calidad nace en 1995 y actualmente cuenta con más de 240 socios que lo que buscan o lo que pretenden es la mejora continua en la gestión del día a día de sus empresas. Para ello, el Club de Calidad trabaja principalmente en el intercambio de experiencias, en formación, en proyectos y otro tipo de colaboraciones que permiten a estas empresas y entidades socias del club avanzar y mejorar en su día a día. El intercambio de experiencias es de los trabajos más importantes que realiza el club. En ese sentido, nos gusta pensar qué es lo que nos permite tener ese trato directo con las empresas y que además nos ayuda a conocer cuáles son sus problemas o sus necesidades de cara a hacer el resto de tareas o actividades que desarrollamos en el club. El Club de Calidad trabaja cercanamente con distintas instituciones públicas y privadas porque es un poco la forma en la que creemos que podemos mejorar en esos proyectos que tratamos de ofrecer a las empresas y entidades de la región. Fruto de esta colaboración, nace en 2022 una actuación bastante interesante con el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la cual hemos podido crear para pymes y entidades de economía social de ámbito nacional dos guías relevantes. Por un lado, tenemos la guía de ODS, a través de la cual intentamos que las empresas puedan medir y conocer su incidencia en los objetivos de desarrollo sostenible y otra en la que a través de un manual de buenas prácticas y que recoge un poco toda la normativa de memorias de sostenibilidad, tratamos de acercar a las empresas el conocimiento en estas memorias de sostenibilidad que a futuro van a tener que desarrollar. En el año 2023 seguimos con esta colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social con una guía que en la que intentamos es acercar a las pymes y a las empresas de economía social los KPIs o los indicadores que les permitan conocer un poquito mejor cómo están en esos indicadores o en esos criterios ASG. Este trabajo nace del Grupo de Cumplimiento Normativo y Criterios ASG que nos marcó las pautas sobre las carencias en materia de sostenibilidad que veían en las pymes de la región. Y dentro del Grupo de Cumplimiento Normativo y Criterios ASG así como el de Medio Ambiente y Economía Circular hemos encontrado fundamental abordar una guía sobre cumplimiento normativo y cómo el poder afrontar desde la perspectiva de una pequeña o mediana empresa de ámbito nacional el empezar a trabajar en estas materias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!